Santa Marta, que lindo en el futuro, venir a tomarnos una foto con la novia, con la esposa, con la amante, que lindo, romántico sería. Una foto en el río Manzanares, con la novia, con la esposa, con la amante, con todos, tomarnos una foto en este hermoso puente. Construido en 1936, un febrero inaugurado a las 4 de la tarde, cuyo constructor fue un norteamericano, Johan Marti, va a cumplir 80 años este puente emblemático, patrimonio cultural e histórico de Santa Marta. No a la demolición del puente de Manzanares. Señor alcalde, si usted quiere construir otro puente, hazlo ahí enseguida, pero no nos demuela este puente. Construya, no destruya, señor alcalde. Construya, no destruya.